La idea es promocionar el deporte, el patinaje, hacer que cada vez más chicas y chicos puedan incorporarse al deporte como tal, pero además que puedan llegar a niveles competitivos nacionales, porque tenemos grandes deportistas y creemos que podemos llegar bien lejos a nivel nacional, no estamos muy lejos del nivel. Son seis clubes en competencia de Iquique, Cabancha, Catari, Evolución y Sarabati. De Arica vendrán siempre Arica y Sol de Arica, los que ya se encuentran en la ciudad. Sobre la rutina a desarrollar por las patinadoras, Laura Bravo destacó la participación de novatas y avesadas federadas. Tenemos tres modalidades de competición, tenemos el libre, que consiste básicamente en saltos y trompos, que es lo que más se evalúa, para que la gente lo pueda entender. El free, que es la tercera danza obligatoria, por tanto tienen que hacer algunas piruetas y algunos movimientos de danza. Y por último, la categoría menos conocida, que es la de figura, que es trabajo de precisión en círculos. El circuito o cancha de patinaje se ubica en el sector de Bajo Molle. Laura Bravo nos orienta a cómo llegar a dicho recinto. Se viene en directo por la tirana, venía la tirana, todo el mundo conoce la tirana. Pasando el parque del sendero y uno sube directamente, pasado esto, en la primera calle hacia arriba. Si hay una señalización, uno al llegar dice Altasor. Y también hay un colegio que se llama, que está acá al bajito Mahatma Gandhi, me parece. El torneo se inicia a las 9 de la mañana de este sábado. A las 11 se realizará la inauguración para concluir a las 21 horas, el domingo. La competencia se inicia a las 9 de la mañana para cerrar. Esta a las 13 horas con la premiación. La competencia se inicia a las 9 de la mañana para cerrar.